Música Mi nombre es Ricardo Arnoia, como ya me presentaron. Primero que todo quiero agradecerles el estar acá conmigo y pues para contarles una breve pero muy importante experiencia que hemos tenido y que sin duda podrá dejarles algo a ustedes y la idea pues en el camino me enteré que también tratar de motivar y dar experiencias positivas y no está de más también darles experiencias que ustedes se pueden evitar, ¿verdad? Entonces, muchas gracias. Empezamos. Nosotros, básicamente, como todos hablan, nos preguntan cómo nace la idea. Yo creo que antes de nacer la idea de Trefratelli inició una aventura. Todos, muchas personas se preguntan una sociedad tan larga y tan sana y tan pura de casi 28 años, pues muchas veces no son comunes. Sobre todo cuando hay crecimiento, hay altas y bajas en los negocios, como en todas las cosas, las cosas se ponen duras. Pues nuestra relación y nuestra amistad es la parte fundamental, creería que es la columna vertebral de Trefra Group y de Trefratelli. Una amistad de la niñez, así como lo vimos de la niñez, cuando yo tenía 8 o 10 años empezó mi amistad con Carlos Rodolfo y cuando yo tenía 14 años empezó mi amistad con Juan Pablo. Ahora tengo 61 años. Podrían calcular ustedes la amistad, la fraternidad que hay entre nosotros tres, que considero es una parte del éxito y por eso se las estoy contando, que sin duda alguna es la parte más importante del éxito de nuestra empresa, tener una relación fraternal y de unión más que de hermanos, ¿verdad? Así como se oye, un poco exagerado, pero es la realidad. Bueno, entonces la idea nace porque conviviendo tantos durante toda una vida, la niñez vino la pubertad, vino la juventud, vinieron las parrandas, diferentes edades completamente, pero nos unía algo que hasta la fecha no lo sabemos. Y sí, nos unía algo muy importante, que nuestros padres eran muy buenos amigos, ¿verdad? Pero igualmente es toda esa trayectoria de compartir desde viajes de fútbol, todo tipo de salidas a parrandear y todo, hasta cuando llegamos a la edad de casamiento, edad de familia, siguió la amistad, ¿verdad? Siguió la amistad, tenemos en común un deporte que nos fortaleció aún más la amistad, que es el golf, creo que es un deporte que se presta para tener momentos de distracción y de intimidar en muchas cosas, especialmente en el hoyo 19, ¿verdad? Entonces, nosotros siempre inquietos, inquietos, como aquí veo a muchos inquietos por hacer algo diferente, algo nuevo, donde andábamos viajando, donde fuera siempre mirábamos qué oportunidades habían de negocios. Nosotros tres ya éramos trabajadores, cada quien de empresas familiares, ¿verdad? Gracias a Dios, pues, nos iba bien, el factor económico era importante, como lo es en todo negocio. Más sin embargo, sí, el emprender y tener algo propio siempre prevaleció, sobre todo. Entonces, la idea de Ter Fateli nació en uno de esos viajes, ya casados con mi esposa. Tuvimos la oportunidad de irnos unos días a Los Ángeles, California, y todo el área de California. Y, como siempre, pasa uno por San Francisco. En San Francisco tenía yo unos amigos, que eran los amigos de la infancia también, del lado de mi mamá, amigos de ella, de los papás, entre papás. Y ellos tenían un restaurante. Y yo había tenido la oportunidad de conocerlo 14 años antes, cuando tenía 19 años. Y, pues, no existía internet, no existía nada, pero coordinamos una visita. Ya en el viaje platicábamos de que uno nunca sabía qué podíamos encontrarnos ahí. Y en el mismo viaje se prendió la idea, en realidad, de ver qué sacábamos de Ter Fateli en San Francisco. Ese viaje, pues, lo emprendimos en 1994, a pasear, netamente, hasta Las Vegas fuimos, ahí les cuento todo, parranda total. Y llegó el día de llegar a San Francisco. Llegamos un día antes. Entonces, nos fuimos a Ter Fateli a verlo, sin que estuvieran los dueños, ¿verdad?, para investigar un poco de qué podía hacer. Y, pues, en realidad, nosotros ya en Guatemala, entre tanto compartir, sí, nuestra idea era un restaurante, entre otras ideas de emprender, pero los restaurantes ya habíamos detectado nosotros un nicho en Guatemala, el cual varios de acá y varios no. Recordarán que había restaurantes nuevos de comida rápida y restaurantes tradicionales del buen comer, pero no habían restaurantes casuales, restaurantes donde uno pueda llegar y sentirse como en su casa y poder llegar de traje o de jeans o hasta de shorts, que todos se ven igual y te ves bien, ¿verdad? Pues, llegamos a Ter Fateli. Lógicamente, no hicimos reservación. Todos llegamos así, calladitos. Creímos que iban a estar ellos ahí. Más sin embargo, topamos con que no estaban los dueños. Media hora de espera y nos enamoramos del lugar. Esa es la realidad. Los primeros pasos fue esa visita que nos enamoramos de todo el entorno del restaurante, la decoración tan suave, tan amigable. Y bueno, básicamente vamos cambiando para platicarles avanzando un poquito en el tema. Si nos, para hacerles una última brief, nos enamoramos del lugar por muchas razones. Vimos lo que dice que hacía la diferencia, que hacía la idea de Ter Fateli diferente. Lo vimos, lo notamos, nos encantó. Un producto de alta calidad, totalmente diferente a lo que teníamos en Guatemala. No digo que seamos los mejores y nadie lo tenga, pero en ese entonces sí éramos los primeros en tenerlo. ¿Verdad? Son casi 30 años de estar en el mercado. También el concepto casual, cocina expuesta. No existía ni un solo restaurante que tuviera su cocina expuesta, en el cual muchos clientes, sobre todo al principio, llegaban a ver cómo le hacían su plato. Incluso en San Francisco tenían sus bancos por si querías comer en una barrita frente a la cocina, también para ver cómo te hacían tu plato. Y los cocineros te pasaban una probadita de algo. Era un concepto muy lindo. En Guatemala no nos funcionó eso, pero nos enamoramos de ese. Y de ahí nos llamó mucho la atención que en los restaurantes de Guatemala pues no había con quién te daba la bienvenida, quién te hacía sentirte bien, algo. Y ahí pues nos atendió un joven, jamás se me olvidará, Estuardo se llama. Nos quedamos, impresionamos, queríamos que parecía el dueño, decía, ¿será que es hijo? Y no lo reconozco, le decía a mis socios. Y efectivamente, él nunca supo quiénes éramos. Solo el día siguiente que nos reunimos con ellos nos dimos cuenta que era primo de la dueña, sobrino de la dueña, primo. Y ahí estaba él atendiendo a los clientes. Otra de las cosas que nos apasionó y que sabíamos que nuestra personalidad y nuestra forma de ser también hacía el match para emprender en ese concepto que de verdad era enamorada. No quiero dejar pasar que cuando recibimos la cuenta fue exageradamente agradable porque después de venir de lugares donde por X o Y pagabas 50 dólares por pareja, que en ese entonces era mucho dinero, ahí pagabas 30 y recibías mucho más y fue otra de las cosas que hubo mucha pilas mañana con los dueños, a ver qué podemos hacer. Y teníamos ya otros dos, tres ideas para qué extenderme, pero tuvimos la cena con los dueños al día siguiente. Esa misma noche nos preparamos, hicimos estrategia de no darle mucha importancia y todas esas cosas que uno cree que, o que muchas veces funcionan, ¿verdad? No se me olvida que fue en una barrita, estaba cerrado el bar, no tengan pena. Pero en una barrita nos quedamos hasta altas horas de la noche discutiendo y preparándonos para el día siguiente. Bueno, si quieres le damos a la siguiente. Creo que me adelanté, pero les voy a hacer un brief pequeño de esa reunión. Todo esto, esta historia que les estoy contando tiene mucho fondo en el cual vamos a llegar, que es la visión como emprendedores que debemos de tener, que nosotros sin darnos cuenta la tuvimos. O sea, años después dijimos, ¿cómo nos fijamos en el entorno del restaurante? Ahora que llegamos a restaurantes nuevos, a lugares nuevos que abren en Guatemala mensualmente, buenos lugares, buena comida, precios un poquito más altos de lo que es nuestro mercado. No quieres que sean malos precios, simplemente el mercado de Tres Fratellas es un mercado más casual y más amigable, ¿verdad? Y vemos que nunca habiéndose de los restauranteros y nosotros detectamos al 100% las fortalezas de ese restaurante. Creo que es muy importante para ustedes cuando están emprendiendo, cuando piensan emprender, cuando están haciendo sus análisis, definitivamente hay muchas fortalezas en una idea que no ven. Pero que el cliente, cuando ustedes se metan a ser entrepreneurs, lo va a perseguir, lo va a perseguir. Entonces, por eso es de que le estoy contando un poquito más lo que es la historia y cómo se creó también, ¿verdad? Ahora podemos adentrarnos a que, después de esa plática, les pedimos una asesoría y nosotros ponernos en nuestro restaurante. En ese entonces el típico era irse a robar la idea. Esa es la realidad. Eso de comprar franquicias, incluso hasta la fecha, hay muy pocas franquicias en Guatemala, sino que la mayoría, pues, o muchos, más bien dicho, tienen la capacidad de poder ver ideas en otros lugares y tratar de hacerlas iguales o hasta mejores. Les puedo decir que Guatemala es un lugar que tiene un gran comer y una gran calidad de comida, ya sea franquicias, emprendedores auténticos y también los que siguen siendo auténticos que aprovechan de las fortalezas y de conocer lugares como en ese caso conocimos nosotros tres fratelli. La única diferencia es que cuando pedimos, si hacíamos una aventura, una especie de asesoría y se las pagábamos, me dicen, no, 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 Puliro, no hablemos de eso. Nosotros estamos por vender una franquicia en San Salvador. Si les interesa a ustedes, si San Salvador no se ha puesto las pilas, empezamos con Guatemala. Y así fue como nació. Bueno, pues ten los precios, analizaron, los esperamos en Guatemala, llegaron al mes y medio y en unas cuatro días que venían se pararon quedando una semana e hicimos el negocio. Verdad, fue algo muy rápido, muy, como creo que deben de ser las cosas, cuando uno se convence, no tiene ninguna razón por qué esperar. Eso es lo que pienso yo. Después vienen los análisis y vienen las preparaciones para enfrentarnos a todos los contratiempos que nos puede traer eso. Podemos iniciar con algo que les quiero dejar, que creo que es muy importante. Hace 30 años y ahora sigue siendo igual el obtener dinero. nosotros éramos tres hombres recién casados con dos de ellos. Nosotros teníamos hijos recién nacidos y las mujeres embarazadas por nacer. Casualmente, un mes después de la apertura del restaurante, la cuestión económica era importante. No éramos un jefe de familias millonarias, ni lo somos, ni nada. Enfrentar el reto de llegar a un banco, llevar el proyecto como se hacían antes, a puro pulmón, como dicen, con números, no existían esas computadoras, esas presentaciones y todo. Más sin embargo, logramos con los arquitectos y con los gringos hacer algo interesante y visitamos unos cuantos bancos a pedir financiamiento. En unos nos topamos con puertas medio cerradas, en otros nos abrieron bastante, pero eran épocas de intereses altísimos. Por consiguiente, había en las corridas financieras que tomarlo en cuenta, porque estamos hablando de intereses del 28% de préstamos. Y ahora nos quejamos porque subieron al 10, 12, 14. Se puede imaginar 28, pero sí se puede. Definitivamente sí se puede, porque si pudimos nosotros, ¿por qué no van a poder ustedes ahora en estos años? No hay ninguna razón. ¿Verdad? Entonces, yo creería que básico, importante, los que estamos libres todavía, todos tenemos X o Y problemas, pero con la banca y con el entorno social, con la gente, no sé cómo decirles, definitivamente es muy importante mantener nuestro nombre recto. Eso fue lo que nos abrió las puertas. No acudimos a papi y mami a que fueran fiduciarios, ninguno de los tres, a que fueran nuestros, nos dieran la firma atrás, ¿verdad? Sino que nosotros tres nos firmamos entre nosotros. Fue fiduciario el crédito del primer restaurante y todos los demás hasta hoy son fiduciarios. Y pues, para dejarles esa inquietud de que es muy importante lo que uno siembra en la vida, sobre todo antes de prender algo, porque para nosotros sí fue clave. Bueno, básicamente ahí tengo otro tip, pero no va en este momento. Nada más contarles de que la experiencia de conseguir el financiamiento no fue tan sencilla, no creo que sea sencilla en estos tiempos. Para nosotros, aún después de casi 29 años en el mercado, que estamos en crecimiento, todavía es difícil, más no, como al principio, pero que sí se puede también crear crédito y créditos fuertes y crecer a puro nombre recto y trabajo. Esa es la pura realidad. Claves del éxito que pudimos haber tenido nosotros, todos tienen sus diferentes claves, pero ya dije, una de ellas, la más importante que es tener un nombre digno. Aquí dice enfocarnos en un proyecto casual, fresco y diferente. Sí, efectivamente, esa fue la clave del éxito, una de las claves del éxito, que ese proyecto de restaurante casual, yo no lo miraba en Guatemala, yo retrocedo y en ese entonces no lo miraba y nació de eso, de ir a restaurantes y pagar esas cuentas. Lógicamente, nos tomábamos unos buenos whiskeys con los socios, porque les voy a decir que no, pero también comíamos una carne, comíamos un pescado y las cuentas entre los tres, solo los tres eran de mil pesos, pues no podía ser, no podía ser que estoy hablando de hace 28 años, entonces sí dolía, sí dolía mucho y eso fue lo que más nos impulsó, saliendo de ahí varias veces y decimos, mucha, no puede ser que no hay un lugar donde podamos comer decentemente, rico, agradable y no pagar mil pesos y ahí fue donde creció la idea de un restaurante, otros amigos abrieron un restaurante y les fue muy bien y también nos daban sin darse cuenta de ellos y sin darnos cuenta de nosotros la idea y la ilusión de que si ellos pueden ¿por qué no lo podíamos hacer nosotros? ¿verdad? El haber encontrado ese nicho de mercado abandonado para nosotros se nos simplificó mucho, se nos simplificó al principio pero ustedes saben que el guatemalteco es muy vivo, muy inteligente y también así ve a quién le está yendo bien y ve que efectivamente ese nicho estaba descuidado y que nosotros no nos dábamos abastos para ese nicho ni de chiste pues éramos una pequeña pieza que cubría ese nicho tan grande ¿verdad? Entonces surgieron muchas competencias lo cual nos hicieron hacer mejor las cosas hoy se las agradezco y cada día que nace una nueva competencia yo solo lo más que hago es agradecérselos porque creemos que son que son problemas los que vienen y al contrario son oportunidades de mejorarnos son oportunidades de hacer mejor las cosas y de sacar la casa que tenemos como emprendedores y demostrar que podemos cuidar nuestro nido sin necesidad que las demás personas no hagan su nido y no crezcan porque uno no puede abarcar todo y eso lo sabemos perfectamente creo que el goodwill de una persona también es importante el tener un alma pura no alegrarse del mal de los demás en los negocios ni desearles el mal creo que es muy importante porque yo soy un fiel creyente en Dios y les digo que el karma es el karma después otra clave del éxito es que hemos estamos y estuvimos desde el principio lo más que pudimos acompañar lo más que se pudo acompañar de los gringos con una tremenda gran asesoría muy pendientes de nosotros llegamos a crecer tanto que se vino el director más importante de la empresa de ellos a vivir a Guatemala tenía su apartamento a tres cuadras de Trefatel y Zona 10 de Fontabella cuando estábamos en Fontabella y bueno a la vanguardia y con las tendencias de todo él era el encargado en todo ese trayecto yo aprendí mucho porque yo soy y fui desde el principio el encargado de alimentos y bebidas y les puedo asegurar de que no hemos escatimado esfuerzo como ustedes no lo escatimarán en todo lo que se les presente porque escatimar esfuerzo es ser mediocre y eso no se vale no, no en esta reunión en esta clase se da todo y no se escatima esfuerzo desvelos familia lo siento por mi mujer nos volamos más de 25 años sin celebrar un día el cariño un día la madre pero era mi negocio es mi negocio así es y pues mi familia me apoyó muy bien como a mis socios entonces estuvimos estamos a la vanguardia de todas las tendencias cuando digo todas le invertimos mucho dinero en viajar en asesores de alimentos tenemos chefs internacionales en Guatemala que nos asesoran y eso nos hace ir refrescando poco a poco porque no se trata de estar cambiando porque ya tenemos un concepto tenemos ya nuestras bases nuestro carpaccio nuestro frutti di mari que les puedo decir para los que conocen tres fratelli nuestro tiramisú nuestro flan de queso tantos platos que ahí están el Alfredo Gambore famoso el inferno pero eso no quiere decir que no que las tendencias en el mundo hay muchos productos que se adaptan a la comida italiana y viajando a Italia nosotros hemos invertido parte de nuestra de nuestras utilidades o más bien dicho de los gastos de la empresa es en mantenernos al tanto y de lo que es la innovación en el mundo tecnología pues tampoco escatinamos esfuerzos los invito a que no nos escatimen ahora más que nunca si nosotros empezamos en ese tiempo ahora estamos apretando más que nunca en tecnología orgullosamente les puedo decir que tenemos somos la tercera empresa en tener el mejor sistema de computación para restaurantes y hoteles los invito a que le pongan ojo a la tecnología porque para mí es el presente y el futuro y estamos en eso entonces yo considero que es una clave del éxito para ustedes y bueno acá dice comprar productos de calidad toda esa la hice yo pero en realidad elemental mi querido Watson compramos un un pescado de alta calidad lógicamente va a salir un plato de alta calidad uno de mediana calidad y así sucesivamente ¿verdad? entonces invertimos en un carro alemán lógicamente va a ser mejor que un coreano y así y los resultados van a ser de esa manera ¿verdad? entonces nosotros si nos esforzamos mucho por mantenernos con productos de alta calidad y evolucionar situaciones críticas todas las empresas y todas las personas todas las familias todos tenemos situaciones críticas quiero compartirle un par de situaciones críticas porque creo que nos pasaríamos toda la noche si le cuento a detalle las situaciones críticas que se pueden pasar después de 28 años y medio en el mercado hay situaciones de más envergadura de menos envergadura acá tengo la más envergadura que es el COVID pero voy a empezar con una situación muy crítica que fue a veces noto lo que brilla es oro nos brilló casualmente casualmente no porque todo lo hemos hecho con la misma empresa franquiciadora de California y nos trajeron el proyecto Cinco Elementos y no nos enamoramos de él ahí está la cosa seguimos lo vimos y lo construimos pero no estábamos enamorados de él porque no éramos nosotros nosotros éramos casual éramos fresco éramos amigable en los precios éramos totalmente diferentes se los digo para que estemos fibra todos los que estamos acá innovando que de verdad llegan vendedores socios alguien tenemos que estar con los ojos abiertos y cada día de cada experiencia los demás y las de nosotros no cometerlas de verdad no les quiero quitar impulso a emprender pero si los quiero motivar a que ahora con tanta tecnología con tanto acceso a información podemos evitarnos muchas muchas situaciones críticas ¿verdad? nosotros caímos en este concepto de cinco elementos que era un concepto de comida latinoamericana era un concepto de chef era un concepto de producto un poco más fino más elaborado nos salíamos nos salimos de la esencia de Trefratelli y pagamos la factura la factura se pagó muy cara por todo el tiempo porque tristemente cuando uno tiene un problema en un negocio en una parte de un negocio o en algo es a lo que más le dedicamos tiempo a curar esa herida y donde está la mina de oro que nos está produciendo la descuidamos porque queremos salvar al niño enfermo no es un niño enfermo es un negocio tenemos que tener la sangre fría eso es lo que pienso yo y la 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 alarma nos la da inmediatamente el los números las proyecciones los retornos y se iban extendiendo los retornos se iban el retorno que iba a ser a cuatro años después ya era cinco a seis y todo en cuestión de un año entonces si definitivamente optamos por el camino corto cerramos muy brevemente creería que a tal extremo que muchos de acá no conocieron cinco elementos algunos lo conocieron de los que están acá uno dos tres cuatro cinco seis no era tan feo era rico pero no era tan no era no era lo que somos nosotros eso es lo que siento yo en realidad en realidad no es ni un cinco por ciento lo que está aquí que lo conocen lo conocieron si lo cerramos brevemente aprendí una lección de mi padrino banquero se preocupó desde que abrió el primer restaurante cuando abrió cuando se dio cuenta que abrimos pico lo de treferteli el cual era de food courts llegó a la inauguración y no le vio mucho creo yo porque recuerdo que me dijo mira Uli me dijo quiero dejarte algo en tu mente un negocio cuando no arranca bien hay que ponerle mucho ojo porque si si se ve que esa esa arrancada va a ser muy lenta quiere decir que no va a arrancar porque entre más lenta se perfila que va a arrancar más acumulas deuda más acumulas desgaste más descuidas los negocios exitosos y estás condenado al fracaso entre antes los ERES menos pérdidas vas a tener en año y medio dos años tuvimos pérdidas económicas y de tiempo que quisiera que ustedes no las vayan a tener algún día con alguna ilusión de algún negocito que medio tiene que ver con el que ya tienen y que si le agregamos esto yo creo que cuando ya estamos metidos en algo tenemos que estar súper enfocados enfocados y enfocados y cuando nos vamos a ampliar tenemos que ya tener las bases sólidas del primero y el camino trazado para poder empezar a agarrar ciertos caminos eso es lo que yo considero y ha sido mi experiencia y bueno otra experiencia terrible para los restauranteros y para hoteleros y para muchos de los que pueden estar por acá y muchos otros negocios en realidad los que se dedican a turismo muchos negocios más la pandemia seis a ocho meses cerrados meses vendiendo a la mitad fue tremendamente duro pero les quiero dejar una lección de lo que vivimos nosotros tuvimos una transición unos años antes habíamos empezado la transición mis hijos ya habían y los hijos de mi socio ya habían salido de la universidad ya estaban desde 2017 en Guatemala trabajando y en la universidad ya trabajaban desde la universidad entonces ya estaban metidos en el negocio uno ya manejaba las finanzas del negocio graduado de Incae en finanzas entonces tenemos una pieza ahí muy importante para enfrentar el COVID no quiere decir que las demás piezas no sean importantes lógicamente son igual de importantes y nos sorprendió que calladita la boca había hecho sus buenos ahorros con los cuales con mucha tristeza cerramos el restaurante Tres Fratelles Antigua que era uno de mis favoritos más no los más rentables pero si disfrutaba yo de ese restaurante y pues tuvimos que cerrarlo porque hay momentos que a esto es donde quiero llegar hay momentos en la vida en que tenemos que tener la sangre fría y si le estamos dedicando un poquito más de tiempo y tenemos que ver la rentabilidad porque al final un negocio tiene alma tiene vida pero la base es la rentabilidad ese es un negocio y a los que tienen mucho dinero y abren un negocio por disfrute son otros al menos aquí no creo que hayamos muchos yo no soy uno de ellos entonces si ese COVID-19 nos dio turísimo cerramos tres restaurantes y tuvimos los ahorros lo cual ninguno de nuestros socios lo sabíamos que estaban ahí para poderlo cerrar para poder liquidar a cada uno de todos los empleados que en pocas para darles les cuento que ya están de regreso casi todos porque después del COVID se arrancó muy fuerte como ustedes lo han podido ver ¿verdad? entonces para mí esas fueron dos situaciones críticas como muchas más tal vez la más crítica y la que quisiera no mencionar sino que solo contarles es la pérdida de nuestro socio Juan Pablo Vázquez quien hace unos meses nos sorprendió que falleció y pues con esa amistad y con todo eso no puedo dejar de mencionarlo como una pieza invaluable en el grupo Tere Barteli el cual lo extrañaremos por siempre ¿experiencias claves que les pueda transmitir yo a ustedes? bueno yo creo que una es de verdad rodillémonos de gente decente de gente trabajadora que tengan nuestros principios que tengan nuestros valores porque el día que emprendamos ellos pueden ser clave en nuestros negocios tengo un sobrino que su primulo él se graduó con unos grandes honores en Estados Unidos trabajaba en un banco acá en Guatemala el primo de él emprendió un negocio que es muy exitoso tiene unos 4 o 5 años hace dos años lo llamó el primo a él lo sacó de un banco donde estaba muy bien y es socio de ese o sea él se fue como socio ¿me entienden? o sea el primo de este patojo o sea mi sobrino era brillante y se ganó ese espacio era brillante y fue una persona decente de buena trayectoria con su otro primo y pues es un ejemplo claro de que todo lo que sembramos y sin darnos cuenta repercute hasta en los negocios y en el emprendimiento entonces en la experiencia de tres fratelli como tal tuvimos entre otros como les dije crisis tuvimos una pequeña crisis financiera de inversión alta en Majadas abrimos tres restaurantes grandes una tremenda inversión toda de un solo los flujos no nos estaban funcionando como esperábamos tuvimos que reestructurar deuda y en esa reestructura de deuda yo tenía un amigo tengo un amigo todavía ya es mayor y le conté de mi situación él es banquero incluso él nos refería en el banco y le conté de la oportunidad de que nos habían llamado los señores de Cayalá me dijo mira Ricardo esa es la mejor oportunidad que puedes tener pero mire le cuento que nosotros tenemos tal deuda y me dice bueno que bueno estos restaurantes te van a ayudar a bajar la deuda nivelarla renegociarla si me estás preguntando si te metieras te digo que sí si me estás preguntando si te consigo el dinero en el banco te digo que sí y si me estás preguntando asesoría sobre tu endeudamiento y todo lo que puedes tener que te quite el sueño te digo que lo único lo peor que te puede crear este negocio es más liquidez más liquidez y suavizar el golpe de pagar a los bancos entonces yo creo que esa fue una de las lecciones y de las oportunidades que pude haber tenido de tener esa amistad que hasta la fecha hace unos años ya no está en el banco pero que todavía sigue siendo mi amigo y mi asesor financiero esta experiencia recalca sí esta experiencia de nuevo se los digo recalca que de verdad con quienes nos juntamos es muy importante y lo que les dejamos esas personas también es súper importante en el emprendimiento porque el emprendimiento no es empezar el emprendimiento es empezar trabajar continuar y seguir para adelante porque el emprendimiento no acaba se acaba entonces tenemos metas cortas no el emprendimiento no acaba entonces de ahí que es una importancia muy grande la trayectoria que podamos dejar la huella que podamos dejar y con las personas que nos podemos rodear bueno llegando al final les quiero dar una pequeña línea del tiempo de lo que fue Trefartelli de lo que es Trefartelli perdón en esta línea del tiempo básicamente si vemos el 3 de mayo de 1995 abrimos el primer restaurante en Guatemala Trefartelli un anuncio que ahí les puedo contar que los franquiciadores nosotros abrimos un 3 de mayo y el 10 de mayo el día más importante de venta en Guatemala en la mañana agarraron su vuelo y nos dejaron los tres socios de verdad yo no podía creerlo pero si era estratégico de ellos verdad porque no nos podían tener así creyeron que era una buena oportunidad para probarnos 1996 un año menos de un año después abrimos en noviembre o sea no me recuerdo que mes sería pero si sé que fue menos de un año abrimos Majadas no el Majadas que le hablé anteriormente sino que el primer Trefartelli Majadas no sé si ustedes lo conocieron si si lo conocieron bueno empezó un poco lento los primeros meses pero pronto la gente nos fue conociendo conociendo nuestro lo amigables que somos y el tipo de restaurante casual este timeline es para enseñarles de que todo tiene un tiempo y como están presentando oportunidades buenas y malas pero que al final tenemos que debemos porque nosotros en esos momentos no lo miramos como lo vemos ahora hacer nuestras proyecciones de tiempo y de aperturas y en el caso de los negocios de ustedes verse a futuros mediano plazo poco corto porque llega al corto y llega rapidísimo y a largo plazo entonces como ustedes se vean es como lo más seguro es que van a ser eso es lo que pienso yo yo nunca me vi como una empresa de 100 restaurantes no me interesa me interesa disfrutar mi trabajo me gusta la paz y la armonía por consiguiente nuestro timeline es totalmente diferente a muchas empresas más no necesariamente restaurantes de ahí la apertura de Frisco Grida en Fontabella ya teníamos después de 15 años movimos de la segunda avenida para Plaza Fontabella una plaza lindísima exitosísima iniciamos lo que es Frisco Grill un concepto que tenía 5 años o más de estarse platicando y de estarlo madurando nuestro el socio el dueño de la franquicia Peter Huston en toda su juventud trabajó en restaurantes de hamburguesas y de nachos y de todo lo que se come en un restaurante americano entonces para él fue era como me decía piece of cake ¿verdad? y para nosotros no incursionar en Guatemala una hamburguesa tan cara comparada con la de la casa de la hamburguesa comparada con la de con la de McDonald's y la de Burger King estaba cañón y entonces teníamos que ofrecer algo más ¿verdad? ofrecimos una buena música un buen el concepto de Tepateli televisiones darle un poco toque de Sportbar y bueno después de hoy en el año 23 estamos hablando que tenemos 13 años de tener frisco gracias a Dios pero si hubo un lapso si lo vemos de 15 años ¿verdad? lo que quiero traducirles es pues que no debe ser las cosas rápidas ni precipitadas en el 2015 fue la crisis de cinco elementos la vamos a pasar rapidito ¿verdad? mejor no recordarla y solo no soy partícipe de lo que muchos dicen que el que de una caída te levantas y si soy partícipe que te tienes que levantar y echar punta y seguir adelante pero que soy más partícipe de evitar la caída definitivamente porque son a veces son guamazos duros y entonces este no fue la excepción pero si salimos muy bien de esa crisis porque de ahí nació el restaurante La Cantina un restaurante de comida mexicana que no le hemos hecho mucha bulla hemos ido creciendo poco a poco Cayalá Majadas una minicantina en San Cristóbal y la última en Naranjo detectamos el fracaso como dice ahí la nota notamos que la comida y el mercado etcétera 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 no era nuestro y se nos presentó la oportunidad del mexicano estaba de moda las taquerías no sé si ustedes recordarán pues tacos esto tacos el otro pero nosotros no queríamos altaquería y también con expertos en comida mexicana y las ya serían ahí los 23 años en el mercado creo que sí podíamos aventurar y gracias a Dios ahí sí nos fue bien porque nos enfocamos en lo que sabemos hacer restaurantes casuales amigables en precios promociones lo diferente que somos lo lo aplicamos en ambos conceptos y de ahí para cerrar en el 2023 después de seis años con nuestras familias digamos hijos en Guatemala uno ya casado otro próximo por casarse Marcos el hijo de Calo Rodolfo mi socio el mayor de los tres también graduado y pues trabajando él empezó a trabajar con nosotros un poco antes creería que en el 2015 no un poco antes en el 2015 mis hijos desde la universidad trabajaron conmigo y nos asesoraron mucho y en el 23 lo remarco porque llegan los tiempos en que de verdad uno y sus conocimientos van empezando a cambiar se va empezando a quedarme un poco atrás un poco cansado y cuando tiene uno de dónde agarrarse si no tiene un familiar no tiene un hijo tiene un sobrino pues paga por una buena persona que trabaje gane bien y lo oriente y lo lleve lo mantenga fresco en muchas cosas que uno se va quedando con las ideas y las formas de trabajar de antes van a ver ustedes ahorita una foto muy importante pero después de tres años de solidificación de todas estas esto que les enseñé llevamos del 2000 o sea estamos hablando del 2020 después del COVID que abrimos Naranjo Tere Fratelli y La Cantina fueron restaurantes que ya no abrimos los tres socios sino que lo abrieron los hijos de los socios esos dos restaurantes los abrieron los hijos de los socios Vistermosa lo abrieron los hijos de los socios Tere Fratelli Vistermosa y Tere Fratelli Vistare lo abrieron los hijos de los socios estamos conscientes que es una necesidad para poderle proveer a todos ustedes y a toda la gente lo mejor y uno tiene que ir soltando siempre con el toque que uno tiene pero uno tiene que aprender a saber sus limitaciones y bueno termino la plática les agradezco más fue la historia de Tere Fratelli y un poco de asesoría soy una persona considero que el éxito mío y que puede ser de ustedes si le llamamos éxito verdad le podemos llamar de otras formas porque yo soy una persona muy humilde y pues ahí me ven del lado izquierdo con el gerente Giovanni gran gerente tiene 24 años de trabajar en Tere Fratelli de Camisa Celeste y está en Fontabella si lo quieren conocer es el gerente general de Fontabella y del lado derecho está Walter nuestro chef corporativo de Fontabella también tendrá unos 18 años o más de trabajar en Tere Fratelli entonces yo me junto con mi gente y somos iguales comemos lo mismo menú abierto y eso es una de mis prácticas que les aconsejo que la tengan es muy importante el bonding y no solo el bonding ser amigo de ellos ser amigo de verdad amigo de todos y ser parte del equipo no ser el jefe inllegable intocable eso no existe en mi vida esta otra foto que miraban ahí pues casualidad llegué temprano al restaurante 6 y media de la mañana por la media maratón de la Muni y pues miren el restaurante lo impecable el domingo en la mañanita y le dije muchachos tomemos una foto este restaurante está espectacular fue después de la pandemia pues que no hay ni un cocinero atrás yo solo llegué a dejar unas cosas y me iba a ver pasar a mi hijo que corría a la media y ahí está pues la foto como me llevo con todos verdad quiero dejarles eso no quería dejar pasar las fotos de mis socios la de la izquierda arriba ahí dice que vale el 2 del 4 el 98 podemos calcular que tiene 25 años esa foto Juan Pablo que en paz descanse mi socio que murió a los 56 años Calo Rodolfo mi otro socio el mayor de los 3 con quien estamos a cargo de la empresa con orgullo dándole duro y su servidor hace 25 años del lado derecho una muestra de nuestra amistad como esa foto tengo cientos en las cuales estamos los 3 y no estamos con las esposas y con los hijos estamos solos somos orgullosos de nuestra amistad y donde podíamos tomábamos una foto verdad y ahí estamos se mira que hace varios años estoy mucho más baleado que lo que estaba ahí esta foto de abajo del lado izquierdo fue la última apertura fue en Vistares o sea que esa fue el año pasado tres días antes de la apertura esta era una calcomanía grande que solo se quitaba y el restaurante ya estaba terminado y estaba hoy ahí aunque no se mire la mitad de esa gente son corporativos de 20 años de trabajar con nosotros un consejo de verdad la conservación del equipo donde se va creando un somos tres fratelles somos organización X somos ya o sea ellos dicen no a nosotros no nos van a quitar el queso que nos corresponde a la hora que estamos tocando temas de una competencia o algo así o sea ellos nosotros ellos son parte de Tres Fratelli y lo son lo son y la última foto para mí es la más importante porque en esa foto podrán ver los tres jóvenes acá mi hijo mediano el hijo mediano del Chofo mi socio Rafael Barnoya Marco Reiger Martín Barnoya mi hijo mayor mi socio Juan Pablo como podrán ver estábamos en virus abrimos en el 2020 en noviembre diciembre en Naranjo otra decisión que se tuvo que tomar difícil teníamos mucho dinero invertido en todo lo de abajo de la obra vino el virus se paró la obra y a los tres meses nos hablan los del banco bueno ¿qué piensan hacer? y tomamos la decisión juntos con el banco vámonos juntos pues si no se van a echar a perder no se cuantos millones que hay abajo ya es más barato lo de arriba y a continuar la obra con a medio virus y esperando que todo estuviera mejor pero se se vislumbraba mejor ¿verdad? por supuesto ahí estoy yo con mi linda esposa y Calorodolfo con su esposa ¿verdad? entonces ahí les dejo más o menos lo que ha sido la historia de Tres Fratelli unos cuantos pequeños consejos y les dejo unas unas frases para compartir se las voy a leer yo tengo miles de frases me encanta buscar y analizar y leerlas pero esta de la mediocridad va de la mano al conformismo ya les platicé un poco de eso al conformismo es ser mediocre es bueno ¿cómo te fue? ahí salimos salimos jefe no a mí no me haces salimos salimos bien o si salimos mal decime cuál fue el clavo y lo soluciono pero salimos no eso es ser mediocre y después existen dos tipos de personas me encanta esta frase porque es un poquito cruda ¿verdad? yo no soy un conquistador de ninguna manera pero viéndolo fríamente hay diferencia entre los conquistados y los conquistadores los conquistados se conforman con lo que la vida les ofrece y ahí vamos echando jalando para adelante y los conquistadores somos los emprendedores que arriesgamos que nos lanzamos que no nos quedamos en la zona de confort ¿verdad? que no nos quedamos en la zona de confort un emprendedor con pasión crea sueña imagina y conquista otra linda frase y bueno los dejo les agradezco mucho todo les agradezco mucho su atención gracias que no nos quedamos